La insignia educadora Emma Gamboa Alvarado fue una mujer y educadora muy adelantada a sus tiempos. Ha sido reconocida por sus indudables aportes a la pedagogía y la docencia costarricenses. Fue decana y fundadora de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica y ministra de Educación. Su labor fue recordada por autoridades de la UCR y por sus familiares. Creo que uno de los mayores aportes, María, que nosotros hoy en día, en este siglo XXI y hoy en esta fecha tan importante, es precisamente todos sus saberes, todas sus vivencias y experiencias en el modelo que ella plasmó de la escuela activa. Una escuela, una educación liberadora, una escuela reflexiva, una escuela crítica. Un individuo, una persona íntegro en materia de valores, en materia de ética. Una educadora pionera, sufraguista y luchadora social, estuvo al frente de las luchas por las reformas sociales durante los años 40 y lideró las luchas sufraguistas femeninas como integrante del grupo Las Damas del 2 de agosto, entre muchos de los hechos relevantes de su vida. Emma Gamboa planteó una educación para todos los tiempos, pero se puede decir que se adelantó al siglo XXI, por el hecho de que ella buscó, por sobre todo, que el ser humano se ampliara y se desarrollara en un mundo de libertad, en el cual se pudiera construir el conocimiento a partir de sus intereses. Valga decir que su postura fue la de la escuela activa. Y en honor a su comprometida y solidaria labor, ahora el Auditorio de la Facultad de Educación lleva su nombre.